El Cultural Guano es un cantón de la provincia del Chimborazo, es un importante centro artesanal donde varios arqueólogos e investigadores han encontrado vestigios milenarios. El Cultural Guano es un importante centro artesanal. El Cultural Guano es un importante centro artesanal. La historia del Cantón Guano nos encontramos en el Museo Cultural. Acá en este cantón sin duda conlleva varios aspectos históricos y culturales y para ello pues nos encontramos ya con Luis Castelo que nos va a comentar la historia que contiene este cantón de la provincia de Chimborazo. El Cantón Guano es una ciudad milenaria, es conocida como el Edén, fue conocido el Paraíso también. Aquí se estuvo radicadas varias parcialidades de la cultura puruá a todo lo largo de lo que es el Igualata que está acá a nuestra izquierda. Entonces ahí estuvieron muchas parcialidades empezando desde San Andrés que pertenecen los Dungis, más arriba en San Isidro los Patulúes, viniendo por acá por los Azacos. Sí, donde que existe inclusive una bonita historia de un general llamado Montana, que él tuvo el valor de enfrentarse a los Incas. Él, como le digo, puso mucha resistencia hacia la conquista del territorio puruá, entonces él acá en Azaco puso bastante resistencia hasta que lo traicionaron y fue llevado al Cusco donde fue asesinado. Entonces los Incas pasaron también por aquí un buen tiempo, pero las principales parcialidades de aquí de Guano, del Valle del Igualata son los Patulúes, los Dungis, los Azacos, San Sebastián, Tuncahuán, Guabalac. ¡Gracias!